¿Qué es el almacén? Pequeños productores, organizaciones sociales, tanto del campo como de la ciudad. Y en el marco de ese festejo tenemos varias actividades, como... Por ejemplo, el día sábado 14, este próximo sábado, a partir de las 9 y media de la mañana, va a haber una primera bicicleteada por las comercializadoras de la economía social y solidaria del Gran Mendoza. A las 9.30 nos encontramos en el reloj de sol del Parque Central y luego vamos a estar pasando por el Arca a las 10 de la mañana, a las 10.45 por la posta campesina, 11.30 por el almacén campesino, a las 12.15 por el Mercado Solidario y a las 13 horas en el almacén andante el cierre con un almuerzo a la canasta y, bueno, actividades para un poco de registro, análisis de lo que fue la bicicleteada y quizás preparar una próxima para incluir a otras comercializadoras nuevas también que han aparecido en este último tiempo. Y aparte, el sábado siguiente, que es el 21, vamos a realizar un bodegón que es organizado en conjunto con compañeras que son compañeras peruanas y entonces el plato va a ser específicamente una comida típica del Perú. Así que ahí van a disfrutar el famoso cabrito y la papa a la huancaina. Y el sábado siguiente, que es el 28, si no me equivoco, vamos a hacer otra visita, pero a dos productivos de la Valle. Así que también están invitados para que... y bueno, la forma que tienen sería seguirnos en nuestras redes que ahí van a informarse de todo lo que sucede semana a semana. ¡Gracias!